La Asociación Nacional de Enfermería llamó a las autoridades educativas a retomar la modalidad virtual debido a la circulación de la contagiosa variante Delta de la COVID-19 en el país y una eventual aparición de brotes de coronavirus en planteles escolares. Susa Castaño nos presenta el informe. Los niños y las niñas pasan a muchas veces desapercibidos la sintomatología y esto es peligroso. El planteamiento fue hecho por la presidenta del Gremio de Enfermería, Francisca Peguero, quien afirmó se debe evaluar la situación actual de la pandemia y los pronósticos de cara a las próximas semanas. La pandemia va tendente ahora mismo a elevar un nuevo pico en el número de los contagios y que las niñas y los niños no saben de contagios, no saben de cómo se vive el sistema sanitario, lo que está viviendo el mundo ahora mismo con esta pandemia. Se debe retomar la virtualidad y que se alterne, ¿verdad? La virtualidad con presencial, pero con todas las medidas del lugar. Aquí el sistema, yo pienso que no está tanto el sistema educativo como la sociedad dominicana para hacer todavía el año escolar de manera presencial. Con respecto a la propuesta de algunos actores sanitarios de iniciar la vacunación a partir de los cinco años de edad, Peguero se mostró en desacuerdo tras entender debe contarse con suficiente evidencia científica. Debemos profundizar en los estudios que establecen y aún no hay una unidad en cuanto a criterio de que realmente las niñas y niños menores de cinco años se puedan vacunar. Esas declaraciones fueron ofrecidas durante la celebración de la segunda asamblea reconstitutiva Francisco Antonio Santos para elegir a las nuevas autoridades que dirigirán el gremio que se encuentre inmerso en una lucha por el pago de los incentivos y otras reivindicaciones. Susan Castaño, CBN.